Hola a todos y todas, soy Juan Ignacio Criado y yo Vicente Pastor. En este vídeo os presentamos cuál es el reto de la unidad 3 de este curso sobre educación en gobierno abierto, en la que hemos profundizado en la participación ciudadana. En esta unidad hemos conocido un poco más sobre la evolución histórica y sobre qué entendemos hoy por participación ciudadana, estableciendo las principales dimensiones de la participación. También hemos visto qué papel juega la participación como uno de los pilares del gobierno abierto y nos hemos acercado a las nuevas formas de participación, cómo deben articularse y los retos y oportunidades que presenta. Después de lo trabajado a lo largo de esta unidad, te proponemos que realices el reto planteado para seguir adelante con el curso. En esta actividad te plantearemos que tengas en cuenta los principales conceptos adquiridos en esta unidad para que compruebes tus conocimientos sobre la participación. Una vez hayas finalizado el reto, comparte tus resultados con la comunidad Aprende INTEF de EduGob Abierto dentro de alguna de las redes sociales en las que estés activo y comenta tu respuesta. Con ello, damos por finalizado el reto de la unidad 3 sobre participación ciudadana de este curso sobre gobierno abierto. Recuerda compartir tus resultados y utilizar el hashtag EduGob Abierto en tus redes sociales. ¡Gracias!